¡Suscríbete al canal! ¡No tengo idea! Con cuidado, con cuidado. Señoría, me gustaría que se eliminara del registro la parte en la que perdí los estribos. ¡Ah! Tengo que ir a lavarme las manos. No está bien, solo lávate las manos después. Oye, Sumo, tengo la dama aerodesclicadora. ¡Oh, genial! ¿Cómo lo sacaste sin dañar la caja? No preocupes tu cabecita calma, Sumo, tengo mis trucos. ¿Sí? Todo salió perfectamente. Ahora volvemos a esta nena antes de que Jeff note que nos fuimos. Muy bien, aquí va. ¡Ah! ¡Guasagrias! Bueno, espero que hayan aprendido una valiosa lección de Roborrana. Su fábrica ilegal puede haber generado tanto inaccesio como pudiera querer, pero a costa de algo más importante. Sus amigos. Ahora mírense. Sus amigos lo han dejado completamente solo. ¡Espera un momento! ¿Dónde están mis amigos? Bien, no está tan mal. Solo colócale la cabeza otra vez. ¡Sumo! ¡Clarence! ¡Oh, oh! ¿A dónde se fueron, chicos? ¡Oh, ahí están! He estado pensando y creo que tienen razón. Deberíamos jugar con mi Kingsman. No, no, está bien. De veras estamos bien. ¡Tonterías! Ahora iré por él y podremos... ¿Cómo dijiste, Clarence? ¡Sacarlo a dar una vuelta! ¡Ya regreso! ¡Va, va, va! ¡Jeff, espera! ¡Jeff! ¡Tengo hambre! ¡Zumo! ¡Ahora no! ¡No, Jeff! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me desmayaría si no como! ¡Oh, está bien! Bueno, supongo que podría ver qué tenemos en la cocina. ¡Sí, date prisa! ¡Me siento mareado! ¡Bien! Tienes más tiempo. Ahora arregla ese juguete. ¡No hay problema! ¡Muy bien! ¡Con mucho cuidado! ¡Oh, no! ¡Eso no funcionó en absoluto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puedo arreglarlo! ¡Puedo arreglarlo! ¡¿Cómo te he hecho?! ¡No! ¡Puedo arreglarlo! ¡Montas el color! ¡Jabón! ¡Echemos un pintazo!